¿Cómo están, polinesios? Espero que estén súper bien. En Fall Guys, ustedes decidieron que jugara un videojuego y vamos a jugar Poppy Playtime. Este es el 1, New Game. Somos nuevos en esto. Estamos viendo un comercial de juguetes. Dice que solo estaba a $5.99 Poppy Playtime. Ah, este es Poppy Playtime. Ah, puedes ir a pagar con $2.99 e ir a la fábrica de Poppy Playtime. No, ya está intervinido. Vale, vamos al gift shop. Voy a ir a la tienda de regalos. Tengo un trenecito que se parece mucho al que tengo en mi fondo. Hay un jueguito. Un panel de control. Ábrete. Es una contraseña. ¿Quién soy? Para no saber quién soy. Ahí está, a ver. Es verde, rosa, amarillo y rojo. Ok, era verde, rosa, amarillo y azul. No, rojo, rojo. Sí. Entré al cuarto de seguridad de las cámaras. Oigan, no tengo ni una pistolita ni nada. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo quieren que me defienda? Pick up table. Me robé un cassette. Vamos a ponerlo. Grab pad. Ay, soy muy pequeñito. Soy chaparrito. Me están dando instrucciones. O sea, es un muñeco que traía cosas. Oigan, no esperen. ¿Qué soy? Mi duda existencial. ¿Quién soy en Poppy Playtime? ¿Quién soy? ¿Soy ese juguete? ¿Soy el juguetito que salió ahí? Tengo que usar mis bracitos como lo dijeron ahí. Por no ver el video bien, ya no sé qué voy a hacer. O sea, no puse atención. Sí, soy el monito. Pero mi otra manita roja, ¿dónde está? ¿Tendré que ir a otra sala? Mano azul. Dios mío, señor Salony. Madre de santa. Siento que me va a hacer algo. Mi manita roja. Necesito mi mano roja. Ok, este... Ah, mano azul. Las llaves las tiene. Tengo unas llaves. A ver aquí. Vámoslo. Lo logré. Sigue la luz. Será una puerta. Es que soy muy chiquito. ¿Cómo quieren...? Oigan, no. Estoy viendo algo rojo aquí. ¿Significa? ¡PERLIGRO! Me mando a voltar yo metiendo mi mano, ¿no? ¿Qué es esto? Manita azul. ¡Wow! Me estoy pasando electricidad. ¿Hacia dónde lo pego? Ahí está. No manches que voy a estirar mi bracito hacia un buen. Oigan, qué largo cablecito tengo de mano, ¿eh? ¡Regreso la luz! Y vamos a la sala donde no chiquito. ¿Dónde está el muñeco grande que estaba aquí? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Ya valimos. Déjenme decirles, querida gente, querida comunidad, de este gameplay, estamos valiendo ubertura. Make a friend. ¡Ah! No lo sé si quiere hacer un amigo en esta cosa. Vi algo azul que entró aquí. Vamos a seguirlo. ¡Sóliva! ¡No entra ahí! ¡Aaah! Me dijo, ¡corre! ¡Ya sé que está! No, tiene martillito. Imagínense un ser chiquitito subiendo las escaleras. Ok, tengo que aquí aplicar colores. Me voy a tirar de los escalones. ¡Aaah! Aquí también necesito la mano roja. ¡Ay, no manchen! Oigan, no debía haber saltado. Me acabo de encerrar. Ay, pero creo que puedo quitar cajas, ¿no? No, ya me atoré. Polinesios, me acabo de atorar. ¡Me está atorada! Estaba muy fácil al principio y ahora no está tan fácil. Estoy recolectando no sé qué cosas, pero las estoy recolectando. Vamos otra vez, ya me encerré. ¡Respiremos! Espacio, control, mayúsculas, F1, alto. ¡No! Miren, aquí hay una cosa. ¿Por qué no la puedo agarrar? ¡Vamos! Ok, voy a tener que ir a otro lugar. Aquí fue donde me atoré. Ahí estoy. Listo. Se me fue el espíritu. Regrésamelo. Regresa espíritu de Anita, regresa. ¡Aquí es su cabecita! Ya está bien. Ya me voy, polinesios, para que sigan en su gameplay. Sí, no quiero saber. A ver, ¿cuántos llevo? ¿Cuántos me faltan? Miren, es que aquí hay uno, pero no lo puedo agarrar. ¿Ya vieron? ¿Por qué no lo puedo agarrar? ¡Ah, ya! Lo agaraba mal. Ahí voy, mis polinesios. Y aquí... Este es el que me falta. Falta el amarillo. A ver. Aquí hacemos servicio de mudanza. Pásele, pásele. Vamos a ver si logré abrir camino de algo. ¿Dónde está mi cubo amarillo? Quitando caja grande, viene, viene, viene. Sí. No hay nada aquí. Quité cajas en mano. No. A ver, vamos a buscar bien. Estoy buscando un cubo amarillo que brilla. Por si ya alguien lo ve, me avisa. Más tarde. Es el gameplay de mover cajas. Oigan, yo ya vací esta bodega y yo no encuentro el cubo de luz. ¿Dónde está el cubo de luz? Mucho, mucho más tarde. Ya la encontré y estaba donde nos habíamos atorado. Aquí está. Miren el desmantelante con las cejas. De verdad, eh. De verdad, polinesios. Vamos ahora sí a subir. Vamos por esa manita roja. Al fin. Después de 84 años de buscar cajas. Bien. Aquí estamos. Llegamos. Sí, dámela. Gracias, gracias. Me la pudiste haber dado en la mano azul y me la acabas de tirar ahí. Ok, tengo que aventarme. Dame mi manita. Tengo dos manitas. Ahora esto es muy chido rico. Me encamino así como... Como toda pieza, ¿no? Ay, mis manitas van a ir en este momento. No, 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 tú vas allá. Y luego ya tengo mis manitas ahí. ¿Qué pasó? No, me voy a volver loco. Otra vez. No entiendo. ¿Vieron lo que pasó? Lo hice y no salió y ahora sí solo me está frustrando este juego. Está jugando conmigo. Ahí está. Mi manita se quedó ahí. Regresa manita. Y ahora otro circuito. Dios mío, esto de los circuitos está medio raro. Ya no está alcanzando mi bracito. ¿Cómo le hago aquí? No. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? A ver, ya sé. Otra vez creo saber. Esto es lo que hay que hacer. Luego, un bracito. Lo que no sé es cómo me voy a dividir. ¿Qué estamos haciendo? No lo sé. Tú dime. Mi manita tiene electricidad, pero ¿dónde la meto? ¿En esto? Aquí. Le voy a dejar la manita roja. 2.000 años más tarde. ¿Por qué no puedo agarrar esto? Esto es como un acertijo y me está dando aquí la bola ya. Ya tengo una bola aquí. Una eternidad más tarde. Ya casi, mis polinesios. Ya casi resolvemos esto. Voy a intentar hacer algo que no sé si curar, pero... Última oportunidad. Ahí está. Luego, esto necesita estar acá. Ok, ahora necesito. Estoy imaginándome esto. Esperen, vamos a tener que hacer esto. Y ahora pasamos. ¡Qué bueno! ¿A dónde lleva esa chispa? Qué relajo, lo logramos. Vamos a caernos de una vez. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿A dónde llegó el chispazo? Dios, empezó a funcionar ya la máquina. Ok, voy a empezar a hacer peluchitos. Allá van los peluchitos. ¿Qué es esto? Cuerpo. Tienen que salir por aquí. Deme mi regalo. Ahí va, ahí va. Ahí está, vean. El primer juguete de la fábrica. Lo reactivamos. Damos ese premio. Dámelo. No, dámelo. No, dámelo. ¿Y luego? ¿Ya? ¿Es mi premio? Al parecer gané un perrito. No tengo idea para qué se usa ese perrito. No tengo la menor idea. Gracias por nada. De nada. Mis polinesios, espero que les haya gustado mucho este gameplay. Muchas, muchas, muchas gracias por su paciencia. Este videojuego es nuevo para mí. Pongan en los comentarios qué otros juegos les gustaría que probara. Mis polinesios, yo les mando un beso. Los quiero muchísimo. ¡Chao!